Los Ángeles, los Dodgers Los Ángeles obtuvieron una victoria 8 a 2 en día inaugural las grandes ligas sobre los Diamondbacks Arizona el jueves por la noche en Dodgers Stadium. Julio Urias, en acción ante Diamondbacks F es algo como dije, que iba a ser una noche inolvidable para mí. Obviamente, siendo el titular del día inaugural con este equipo en una organización con tanta historia y tanto talento, me siento afortunado y bendecido. Lo hicimos por la afición y se van contentos a casa, compartió el lanzador tras la victoria. Urias lanzó durante 6 entradas, permitió 2 carreras y ponchó a 6 bateadores para llevarse la victoria. Julio comenzó el juego un poco apurado, permitiendo 2 carreras en las 2 primeras entradas, pero luego se calmó y encontró un ritmo. Obviamente en las 2 primeras entradas la recta me estaba cortando un poco y ahí le di la ventaja a los bateadores. Las últimas 3 entradas pude hacer ajuste y llegó el resultado, agregó pelotero de 26 años. Urias se convirtió en duodécimo lanzador mexicano en abrir el día inaugural y segundo de la organización Angelina. El primer mexicano en hacerlo por franquicia a los Dodgers fue Fernando Valenzuela quien, por cierto, fue uno de los encargados esta noche lanzar primera pelota durante ceremonia inaugural como parte de las leyendas azules homenajeadas en velada. Para temporada 2023 de MLB entraron vigencia algunas reglas nuevas, como adición del reloj de lanzamiento que le da al lanzador 30 para reanudar acción entre bateadores, 15 segundos entre lanzamiento sin nadie base y 20 si hay jugadores las bases. Esto un esfuerzo por acelerar el ritmo del juego. Esta noche, los Dodgers sellaron la victoria en 2 horas y 35 minutos. Es diferente, uno como titular tiene la rutina de 2, 3 lanzamientos tratando de salir, salir del cerro, respirar y obviamente meterse en el juego, pero sabemos que no es posible con el reloj. Es parte de... Ya tuvimos suficiente tiempo en el Spring Training para trabajar y me siento bien por eso, dijo Julio sobre estar contra reloj en el inicio de la temporada. Ahora, Urias descansará 4 días preparándose para su próxima salida del martes. Con respecto a cómo celebraría la victoria esta noche, Julio respondió a una pregunta mientras salía de la sala prensa con una sonrisa diciendo, tranquilo, jugando PlayStation.